El caos tomó a la provincia de Cartago en forma de tormenta durante la tarde de este sábado. Se reportaron daños en más de 140 casas, el estadio durante un partido, el hospital y también daños en el tendido eléctrico. Vamos en vivo con nuestro compañero Smith Jiménez, quien está precisamente en esa provincia. Smith, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal Natalia? Un gusto saludarle y también a usted, amigo televidente. Nos encontramos desde la provincia de Cartago, el cual fue el epicentro y punto de concentración de todas las autoridades de emergencia durante este fin de semana a causa de un fenómeno que el mismo Instituto Meteorológico Nacional denominó como una bomba de lluvias y vientos que ocasionó daños no solo en viviendas, sino también en estructuras públicas y afectaciones en más de 100 familias. Vamos a ver el recuento de los daños en el siguiente reporte. El hospital El mercado municipal El estadio Fellomesa Y las calles Una tormenta eléctrica acompañadas de ráfagas de viento causaron daños en más de 140 viviendas en los cantones de El Huarco y Cartago. Bueno, un evento climático diríamos fuera de serie, de un alto nivel de peligro también, con una altísima precipitación fuera de lo normal. Eso nos generó una afectación de por lo menos 100 viviendas por temas de inundaciones, afectaciones en los techos, en algunos casos levantamiento de techos también. Esto se extiende al estadio Fellomesa, llega al hospital de Cartago, a un supermercado importante en la zona, yendo para la pitaya y algunos otros más. El fenómeno natural paralizó el tránsito y también un partido en el estadio Cartaginés. En el hospital, las canoas no dieron abasto y causaron daños en pasillos y techos. La cantidad de lluvia fue tal que afectaron diversas estructuras de esta ciudad, entre ellos el hospital Max Peralta, y también afectó el despacho regional de la Cruz Roja Costa Recense, el cual fue afectado en sus equipos. La cantidad de agua que entró al edificio fue tal que afectó a nuestros compañeros y también el funcionamiento de los equipos de comunicación. Aún así, la Cruz Roja Costa Recense implementó medidas de emergencia para que la operación de la ciudad no disminuyera. La institución atendió adicionalmente más de 100 situaciones relacionadas con inundaciones. La presencia de nubes de gran desarrollo vertical llamadas cumulonimbos se registraron hacia sectores de Cartago, lo cual favorecieron fuertes precipitaciones acompañadas también de tormenta eléctrica, fuertes vientos descendentes también provenientes de la misma nube hacia la superficie y también precipitación en forma de granizo. Los acumulados fueron altos en algunos puntos de dichos sectores, alcanzando los 65 milímetros en un lapso de 1 y 2 horas, lo cual fue una intensidad bastante fuerte hacia dichos sectores. Otros puntos del país también pueden presentarse dichas condiciones lluviosas tan fuertes, incluso también la presencia de cales. Hasta este domingo, las autoridades de emergencias daban atención a los afectados, quienes no requirieron de la activación de un albergue. Le informó Smith Jiménez Rojas, Noticias Telediario. Una situación que sin duda conmocionó a todo el pueblo de Costa Rica, luego de ver los impresionantes videos que hacían prueba de lo que ocurría acá en la ciudad de Cartago y también en el cantón del Huarco. En conversaciones con ambas alcaldías, nos comunicaron que incluso hoy domingo continuaban las labores de atención de emergencia a las personas afectadas. Más de 140 en total en los cantones del Huarco y el cantón central de Cartago, donde se vieron afectadas no solo familias, quienes muchas de ellas, 10 aproximadamente, según el alcalde de Cartago, sufrieron el levantamiento de sus techos, sino también, como lo vimos en el reporte, el mercado municipal, el estadio Fello Mesa, el hospital de Cartago, también otras áreas de salud. En un último reporte, uno de los colegios que está en las cercanías acá de la Basílica de Los Ángeles informó que este lunes no dará lecciones. Se trata del Liceo Vicente Lagner, quien informó a través de sus medios sociales que este lunes, a causa de los daños provocados por las lluvias, no se impartirán las lecciones en este sector. A esta hora, Natalia y amigos televidentes, al menos en el sector del Huarco y el cantón central de Cartago, todas las personas afectadas fueron atendidas sin un mayor percance, afortunadamente. A mí me llama muchísimo la atención porque las imágenes son realmente fuertes y me hacen cuestionar y preguntar qué tan preparado de verdad estaba esta provincia, en realidad todas, con un evento como el sucedido el día de ayer. ¿Cómo está el tema de las alcantarillas en las comunidades, específicamente en el centro de Cartago? ¿Cómo está el tema de alcantarillado? ¿Cómo está el tema de estructura? Vimos que hubo problemas en estructuras muy importantes como el hospital, como el estadio. Y esto nos cuestiona si realmente estamos preparadas para un evento similar. Un sinfín de situaciones que ponen a pensar a la ciudadanía y también a las autoridades, luego de ver las impresionantes imágenes, muchas estructuras que colapsaron. Ahora, durante la tarde, hicimos un recorrido por ambos cantones para ver cuál era la situación real de la emergencia. Y al menos le describo, Natalia y amigos televidentes, algunas de las situaciones que logramos observar. En cuanto al daño en el estadio cartaginés, todavía la estructura, el techo que se desprendió, se mantiene tal cual sufrió daños el día de ayer. La calle está cerrada hasta este momento y según el departamento de prensa ya se están realizando los arreglos necesarios. Según también informó la directora del hospital Max Peralta en Cartago, todos los servicios ahorita se encuentran funcionando al 100% luego de que se controlara toda la emergencia durante la tarde-noche de este sábado. Si bien también el alcalde informó que muchas de las situaciones que ya fueron controladas, hoy también se hace evidencia de algunas situaciones que los mismos ciudadanos pues tienen cierta culpa, según él lo dice en redes sociales, luego de encontrar varias alcantarillas de acá de la ciudad de Cartago abarrotadas de basura, un factor que sin duda llega a inundar las calles cada vez que llueve en esta ciudad. Durante la tarde estuvo lloviendo una tormenta fuerte, no como la de este sábado. Ciertamente observamos que las calles de nuevo se inundaron, pero no hubo mayor emergencia como las que pudimos observar este sábado. Smith, veíamos en las imágenes hasta un árbol que casi que lo arrancó desde la raíz y cayó sobre una vivienda. En la zona de Cartago donde ocurrió este incidente hay más árboles que están en la misma condición. ¿Por prevención esto no debería de atenderlo directamente el municipio? Así es, es un punto que precisamente exponía uno de los vecinos que logramos entrevistar y que más adelante veremos el reporte y la tragedia que vivió este hombre al que le cayó el árbol en su casa solo minutos antes de que él llegara. Como este caso, 20 más ocurrieron solo este sábado. Y según explica, el municipio se requieren de meses para burocráticamente poder llegar y cortar un árbol. Algo que pudo haber evitado que este árbol de más de cuatro metros cayera sobre esta vivienda. Pero no solo ese caso, sino de los casos que ya se encuentran en este proceso judicial. Hay 15 que corren el riesgo de caer y afectar a las personas vecinas del cantón central.